Buenos días, chicas. ¿Qué tal? Ese salmón que me tienes guardado por ahí, por favor. Mírala, es que da gusto verla, ¿eh? Qué alegría le da al mercado esta muchacha. Es igual un poco grande, ¿no? O sea, que este sería como el campano de... Bueno, pues nos vamos... Nada, nada, no me hace falta nada. ¿Veis este salmón? Hace poco se ha pescado un salmón, que es el campano, le llaman al primero, que ha salido en Puente Viergo. Así que yo me voy con el salmón para ir preparándolo. Bueno, luego vengo, ¿eh? Hasta luego. Buenos días. Oye, qué rápido has venido, ¿no? Sí, muy rápido. Da gusto. ¿Y aquí qué llevas? ¿Para toda la plaza? Sí. Bueno, pues vamos a cocinar ahora con productos de Frosat. Así que yo me voy para adentro. Venga, gracias, ¿eh? Hasta luego. Bueno, habéis visto el salmón que acabamos de tener en mano, ¿no? Pues aquí tenemos otro salmón mucho más cómodo. No tenemos ni que escamar ni que andar limpiando. Bueno, aquí solamente tenemos que cortar la ración y marcarlo. Marcarlo quiere decir un poco de aceite a la sartén. Le damos fuego. Un poco de aceite como para marcar a la plancha. Y lo que vamos a hacer, un poco de sal al salmón, marcarle por un lado y por otro. Dejarle 3-4 minutos, daros cuenta que es un lomo de salmón precioso. Este salmón pesaba entre 7-9 kilos. Cuando veáis que se empieza a ir el aceite a mover en el fondo la sartén, lo tenemos ya caliente. Oseamos un poquito de sal. Podríamos salarlo también al final, ¿eh? En lugar de salarlo ahora, salarlo al final. Bueno, le vamos a dar ya la vuelta. Mirad, mirad qué color más maravilloso tiene. Veis que este efecto plancha se consigue en una sartén con un poquito de aceite, ¿eh? No hace falta tampoco echar muchísimo aceite. Como es muy gordo, nos va a llevar, pues eso, 3-4 minutos por cada lado. Y que se vaya haciendo ahí lentamente, nos olvidamos de él. Le voy a marcar un poquito estos lados también, para que se nos vaya sellando por todos los lados. Como es un salmón que le vamos a hacer al azafrán, lo que vamos a hacer es una salsa. Le podemos dejar un poquitín menos hecho y luego le finalizamos y le hacemos ya en la salsa, que se termine de hacer en la salsa. Veis que color más chulo tiene. Pues este le vamos a sacar y vamos a hacer aquí la salsa. En este poco aceite que tenemos vamos a hacer la salsa. Mirad, en este mismo aceite vamos a echar un poquito de harina. Vamos a echarle un poquito de vino blanco. Y teníamos un poco de fumé preparado, que habíamos hecho con unas cabezas de rape, de merluza y unas espinas. El fumé es un caldo de pescado, se ponen las espinas con agua y unas verduras, se deja hervir una media hora. Y a partir de ahí lo vamos utilizando para cualquier preparado que queramos hacer de pescado. Fumé de pescado. Luego tenemos otros caldos, pero en este caso sería fumé de pescado. Aquí estoy haciendo como si fuese una bechamel, que esto en cocina se llama feluté. Y ahora viene pues el secreto de esta receta. Aparte de ese salmón que hemos preparado, lo que voy a echarle es azafrán. El oro rojo nuestro de España. Tenemos en la zona de La Mancha una producción de azafrán. Ya lo hay en muchas zonas de España, pero sobre todo en La Mancha hay unas zonas de producción de azafrán maravillosa. ¿Qué nos hace el azafrán natural? Bueno, aparte de pintarnos los dedos, de teñírnoslos, lo que hace es que esta salsa nos la va a transformar en amarilla. Y darnos un aroma súper agradable. Sabéis que el azafrán es una de las especias más caras que hay en el mercado. Esos serán dos gramos y han costado unos nueve euros. Con lo cual, multiplicad. El gramo sería cuatro cincuenta por mil gramos. Cuatro mil quinientos euros. Así, en ese tarrito el kilo de azafrán. Pero aquí no hemos echado tanto, aquí hemos echado un poquito menos. Bueno, esta salsa la voy a pasar a otra cocina para que vaya hirviendo poco a poco y yo voy a hacer aquí otra tarea. ¿Vale? Bueno, lo que voy a hacer ahora es una guarnición para este salmón. Su salsa con el azafrán ya la tenemos y ahora lo que voy a hacer es una guarnición de verduras que van a ser unos espaguetis de calabacín. Un poquito de aceite. Lo que hago es, en lugar de hervirlos, los voy a saltear. Cojo el calabacín. Esto es uno de los platos más naturales que pueda haber en el mercado y para mí de los más ricos y más vistosos. No sé, tenéis un aparato que es para hacer espaguetis de verduras, sobre todo calabacín, patata. Y lo que hacéis es, fijaros, fijaros, podemos hacer el espagueti lo largo que queramos. Si queremos cortarle, sacamos, ¿vale? ¿Veis? Nada más, esto es un artilugio totalmente mecánico, ¿eh? Aquí no hay nada de tecnología, nada más que es mecánico-mecánico. Y ahora lo que hacemos ahí es dejarle que se vayan haciendo durante un rato. Salteamos aquí un ratito y ya está. Y esto serían, pues, esos espaguetis que os decía de calabacín. Mirad. Mirad que pocholada, que delicia de... ¿Veis? ¿Veis? Este calabacín está, un poquito de sal, no hace falta más, ¿eh? Si queréis darle un toque, toque, toque... Yo que soy muy de hierbas aromáticas, de especies y tal, un toque de enel. Eneldo. Eneldo, como no está triturado, pero en las hojitas y tal, y te da el aroma mucho más agradable. Y este, pues, ya lo tenemos. Y ahora vamos a ir preparando para ensamblar el plato. Tenemos la guarnición, tenemos unas huevas que ahora os enseñaré ahí de salmón. Y voy a terminar el lomo de salmón. Bueno, un poquitín de aceite. Ya veis que aceite es nada, una pizquina de nada. El lomo le vamos a terminar. Veis como queda, estos lomos de froxa, que delicia. Yo recomiendo que este pescado que viene congelado, que ya está vacunado de todas dudas de anisaki, lo que hagáis es servirlo poco hecho, que esté tirando a crudo por el interior, que esté caliente, pero que esté poco hecho. Si fuese un tataki de atún, pero en este caso un tataki de salmón, que queda, pues, delicioso. Y vamos a ir a presentarlo, pero ya, ¿eh? Mientras lo emplato, voy a poner aquí la salsa que vaya calentando, que la tenemos ya aquí terminada. Y emplatamos. Aquí ya está súper delicado, al estar ya hecho. Ya se nos rompe con la mirada. Los espaguetis de calabacín. Esto es dieta del Cantábrico pura, ¿eh? Se ha hablado mucho de la Mediterránea, de la Atlántica, pues tenemos una dieta en Cantabria, que es la del Cantábrico, que es deliciosa. Vamos a que caliente bien esta salsa. Mirad qué color. Mirad. Mirad. Este es el color natural del azafrán. No voy ni a pasarla por el chino ni por un colador, porque lo que quiero es que este azafrán le veáis. Le veáis, le probéis. Y que sepáis que esto es el loro rojo de España. Juntamos el pescado que hemos utilizado. Salmón, el azafrán, el calabacín. Y ahora le ponemos encima unas huevas de salmón. Y esto me recuerda a mí cuando yo iba con mi abuela a pescar salmón alcares. Y cuando sacaba los salmones que estaban ahí, que todavía estaban sin desovar y estaban deliciosos. En el Vesalla algún día hubo salmones. Ahora lo hay al lado del Vesalla. En Campuzano, bueno, en Cartes, Santiago de Cartes, ahí está Frosá. Tenemos en Torre la Vega salmón. Delicioso. Y esto es comer en Cantabria. A mí me transporta a los ríos de Cantabria. Pues aquí tenéis. Oh, 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 oh Gracias.